Las lluvias en nuestro país provocaron estragos, por eso tenemos nosotros lo último en información, porque el Ejército Nacional está desplazando personal para poder ayudar. Nos vamos a ir en vivo con Víctor Hugo Roja para que él nos cuente qué está sucediendo. ¿Cómo están compañeros? Una vez más en la ribera del río Irpavi, este que es el afluyente de lo que es la represa de Jampaturi, la que hemos visto crecida en las últimas semanas. Pero ahora se ha marcado por la presencia militar, efectivos militares, tanto del servicio regular como también premilitares que ha llegado acá en la jornada de este sábado. De manera sorpresiva y además gratificante para todos los vecinos que se tienen acá, más de dos mil efectivos, los cuales están participando de esta tarea general. Importante inculcar esto a los jóvenes y por otro lado, darles a tranquilidad a nuestra población. Vemos que se está trabajando en la ribera del río. Así es, yo creo que es parte de la formación de los premilitares del soldador, el ayudar, realizar trabajos. Y no hay cosa más linda que trabajar por nuestra población. La única que se compensa es su agradecimiento, su felicidad y su tranquilidad. Este es el parte del espíritu de las Fuerzas Armadas, siempre brindar a la sociedad ese respaldo y la tranquilidad que hemos visto los vecinos lo han recibido. Así es, qué lindo, qué alegría que nuestros vecinos nos reciban con agua, con plátano o con un gracias. Simplemente es eso, lo hacemos con mucho cariño, es nuestra obligación como ejército. Un plan que se ha desplegado no solamente acá en La Paz, en el río Irpavi, sino a nivel nacional donde se están sufriendo las emergencias. Así es, la campaña es a nivel nacional, 10 mil efectivos están acudiendo donde las poblaciones así lo requieran. Asimismo en Cobija tenemos 7 albergues que estamos brindando a la población y si en otras poblaciones también necesitan albergues, inmediatamente vamos a acudir. Bien, perfecto. Entonces esta campaña es sostenida acá en La Paz y donde se lo requiera. Es explicada a nivel nacional y donde se lo requiera, cuando se lo requiera. Muy bien. Asimismo, si es que en el valle, en este río Irpavi, necesitan otra campaña, necesitan movilizar más efectivos, lo vamos a hacer con mucho gusto. Perfecto. Le agradecemos al general Juan José Zúñiga, comandante de las Fuerzas Armadas. En esta tarea que han tenido, se ha precauterado la seguridad también de quienes están participando, tanto los premilitares como quienes están cumpliendo el servicio regular en el servicio militar. Y la tarea básicamente es recolectar todas estas piedras, piedra bolón que se tiene a la ribera del río para que se puedan construir estos defensivos, los gaviones tan necesarios. Lo que se necesita acá es manos, trasladar todo este material que el río nos ha traído y que estaba generando riesgo y que ahora se puede convertir en un defensivo efectivo para todos los vecinos de este sector. El río Irpavi ahora recibe el respaldo de las Fuerzas Armadas y nosotros se lo estamos reflejando desde este mismo lugar, desde el propio río, donde se tenía riesgo desde las semanas pasadas. Diez mil efectivos entonces desplazados se están ayudando y tú lo decías, Víctor Hugo, se necesitan en este momento manos y son los vecinos que están agradeciendo, porque los están recibiendo con aguas. Gracias, Víctor Hugo.